¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Geografía? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, reporta que alrededor de 28 millones de mujeres mexicanas son madres, de las cuales poco más del 41% son económicamente activas y el 21% no cuenta con una pareja que haga frente a los gastos familiares junto con ellas. La contribución económica extradoméstica de las mujeres ha ido en ascenso alcanzando actualmente un gran número de hogares, los que son sostenidos al menos parcialmente por una o varias integrantes del sexo femenino. Y en casi la mitad de ellos, el ingreso de estas mujeres constituye el principal o bien el único aporte económico. En México, como en el mundo, cuando existe una crisis económica, el sector más afectado es el femenino. En 2009, el problema financiero generó un incremento en el número de desempleados, quienes han sido principalmente mujeres. Se estima que 35 mil de las trabajadoras, cuya mayoría eran madres solteras mayores de 40 años, que se quedaron sin trabajo, eran las responsables principales de llevar el dinero a su hogar. También se ha calculado que el sector femenino en promedio percibe un salario 30% menor que los hombres. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres en el mundo componen el 60% de la fuerza laboral en situación de pobreza. La realidad es que esa tarea no es nada fácil ya que, como dije anteriormente, una señora que no cuenta con una pareja y que trabaja tiene muchas más obligaciones que solamente ser el soporte económico del hogar. La jefa de familia tiene que encargarse tanto del cuidado como de la educación y la formación de los hijos. Tiene la tarea de brindarles la seguridad afectiva que necesitan para tener un desarrollo integral, así como la obligación de crear un ambiente sano en donde se lleven al cabo actividades recreativas que propicien la unión familiar. Pero, en dichas circunstancias, sus jornadas de trabajo son largas, por lo que el tiempo que les queda para la convivencia familiar es muy poca y por lo tanto insuficiente para cumplir con todas las demandas de los hijos. La jornada media laboral de las mujeres que se hacen cargo de la manutención del hogar es de 36 horas semanales, lo cual está muy por encima de la jornada media femenina general, que es de 28 horas, y es inferior en 15 horas a la que realizan en promedio los hombres. El año pasado, justo cuando empecé la campaña y me dispuse a recorrer el distrito quinto de la capital, también se presentó aquella emergencia debido al brote de la influenza AH1N1, en la cual las actividades cotidianas se suspendieron en alguna medida. Sin embargo, las mujeres, las mamás, no se paralizaron de ninguna manera. Ellas han enfrentado cosas mucho peores que la influenza. Me tocó ser testigo de cómo ellas seguían buscando el sustento desde su casa, desde la florería, desde el puesto de duritos, desde la mercería o la papelería, llevando a sus niños que no estaban asistiendo a la escuela con ellas. No podían darse el lujo de quedarse en casa, tenían que sacar adelante a sus hijos. Todas las mamás son incansables e invencibles, sobre todo las que tienen este mayor reto. Hacer frente a esta gran responsabilidad por sí mismas, solas, sin apoyo de un hombre en la casa. A todas ellas, mi reconocimiento. Hasta la próxima.